Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí, luché, luché como soldado y a veces sufrí. Bendiciones que sobre me abunden en este martes especial. Que la bendición del Santo de Israel esté en cada hogar varadonero. Antes de dar algunas recomendaciones, quiero decir que estoy recolectando mascota para los niños de casos de recursos, los niños de la calle. Y ya, gracias a Dios, me han llamado ciertas personas. El ingeniero Bolívar Ventura estará el sábado en este programa, donde estaremos haciendo un programa especial para regalar unas mascotas a unos niños. También quiero dar las gracias a Quilson Ferreira. Quiero también dar las gracias a Ángel de León. Quiero dar las gracias a Manuel Nin, al ingeniero Manuel Nin. A Miguel Odeban, Carlos Mellizo. A José Piña. Porque ellos también se han hecho eco de esta petición. Que a Erika Cavare, del Banco de Reserva. Ellos se han hecho eco de esta petición para que niños que no tienen recursos puedan tener su mascota para ir a la escuela. Porque tenemos que entender y saber que la juventud de hoy, la juventud de mañana son los niños. Y si los niños van a la escuela, no tendremos delincuentes en las calles. El tema de hoy trata sobre la delincuencia en la familia con el licenciado Luciano Homero. Por causas ajenas a nuestra voluntad, llegamos un poco tarde al programa, daré recomendaciones después. Pero quería decirle eso. Así que luego de la causa estará Luciano con esta palabra de la juventud y los problemas que están sucediendo en la familia con esta delincuencia. No te muevas, por favor, que esto se pone bueno. Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Luciano Psicopedagógico Infantil Los Girasoles Ofrecemos desde guardería hasta séptimo grado de básica También servicio de diagnósticos y evaluación a niños y niñas en situaciones especiales y con dificultad de aprendizaje Dificultades conductuales entre otros Visítanos en la calle Uruguay frente a la cooperativa de maestros Teléfonos 809-524-3374 y 809-313-8209 Inscripciones abiertas Colegio Cristiano Psicopedagógico Infantil Los Girasoles Tu mejor opción FCM Service Ferreira Construcción Múltiple Service Con el más moderno sistema para la fabricación de puertas y ventanas Somos los pioneros En fabricación de puertas y ventanas En Barahona Construcción de viviendas y edificaciones Carpintería Impermeabilizantes Cubiertas de techos Pinturas y acabados Somos distribuidores autorizados de las puertas Everglas FCM Service Ferreira Construcción Teléfono 809-524-4477 Estamos en la calle José Francisco Peña Gómez Antigruay Casi esquina Tony Motarricar Con las atenciones personalizadas del ingeniero Kelvin Ferreira FCM Service Ferreira Construcción Nuestro propósito es construir tu sueño Préstamos OK te monta, te presta y te amuebla Préstamos OK te ofrece una gran cantidad de electrodomésticos a los más bajos precios Venta de motores y vasoras con financiamiento disponible con tu banco favorito Estamos ubicados en la calle Primera Frente al Play en Villa Central Teléfono 809-524-6673 Con sucursales en tamaño Vicente Noble y Pedernales Préstamos OK El más fuerte en la región sur Hielo y agua Everest Procesados mediante el sistema Osmosis Inverso Por su salud y la salud y la de los suyos Consuma Hielo y agua Everest Con un moderno laboratorio con verdaderos profesionales Estamos en la prolongación Avenida Enriquillo número 1 Teléfono 809-524-5006 Hielo y agua Everest Todo un manantial de salud para su vida Cacurifiestas trae para ti su nuevo salón para todo tipo de eventos Bodas, talleres, conferencias con servicio incluido de proyector, luces, sonido, podio Y para tus cumpleaños tenemos una amplia gama de servicios Juegos, máquinas de palomita y algodón, payasos, decoración, en fin Hacemos que disfrutes al máximo de tu actividad Estamos ubicados en la calle Luis Edelmonte Esquina Duvergay Segundo piso Teléfono 809-524-9169 Y 809-753-5477 Todo lo tienes aquí en Kakurifin Park Center Gracias por estar ahí en casita Viendo este tu programa Rompiendo los límites con Jesús Muy buenos días Luciano Quiero que entres de lleno en el tema Porque tú sabes el inconveniente que tuvimos Pero antes quiero leer esta palabra Y se encuentra en 2 Timoteo 2 Del 22 al 23 Huyo también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Que los que de corazón limpio invocan al Señor Pero desecha las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contiendas Esto va muy de acuerdo con el tema de la familia y la delincuencia Perfecto, buenos días Aurín Y buenos días a tu público televidente Que te sigue cada mañana por acá por tu programa Es muy importante que nosotros como baradonero y familia Tengamos pendiente lo que está pasando en nuestra sociedad Y quiero antes de iniciar ese llamado a la familia Invitar a todos los baradoneros Para que mañana miércoles a las 8 de la mañana En la plazoleta Que tenemos una marcha por el rescate De la paz y la vida Y los valores morales Para hacer un llamado a la autoridad y a la familia Para que entendamos que tenemos que Nosotros luchar contra esta delincuencia Que nos está acabando Con estos males sociales que está rotando a Baradona Y nos está haciendo sufrir como familia Eso será mañana ¿A partir de qué hora? A las 8 de la mañana ¿Y dónde es el encuentro? En la plazoleta es el encuentro Ok Son varias asociaciones de Baradona Sociedad civil, iglesia, sindicato Que estamos uniéndonos a través de mi fundación Organización Formación Ciudadana También está participando en esta marcha Caminata Que será muy buena mañana Que hay que asistir Así que todos a esta caminata Por el bien de la sociedad de Baradona Por el rescate de la vida y la paz Y los valores morales Amén Abril Sí Vamos a entrar en el tema De los males que están pasando en Baradona ¿Qué ha pasado en Baradona Que hemos llegado hasta este nivel Donde la juventud está envuelta En cada hecho delictivo y violento Que nos hacen ver la violencia y la criminalidad en Baradona Tenemos que entender que es un problema también De sociedad en conjunto De gobierno, de familia En conjunto tenemos el problema de estos males Primeramente las familias Se han descuidado con la formación moral, ética y cívica Que tenemos que inculcarle a nuestros hijos Desde la niñez hasta la de usted Las escuelas, los maestros Los centros de estudio Se están descuidando también en esta preparación La sociedad también Porque cuando vemos las noticias Vamos a la calle Y vemos que también no hay una costumbre Y unos principios en el comportamiento del ciudadano Cuando está en la calle Si no es todo lo contrario Los males inmorales están arropando Pero no podemos tampoco estar a la defensa Debemos de hacer un stop A la conciencia de nosotros mismos Y entender que la solución A los problemas de nuestro pueblo Está en cada uno de nosotros Por eso siempre he dicho Como un orientador, asesor y charlista moral Para resolver el problema de la sociedad Tenemos que unirnos como familia Tenemos que unirnos como Estado Tenemos que unirnos como sociedad Porque es inevitable que nosotros comencemos A incrustar, a fomentar, a inculcar, a educar A todos estos niños Lo que son las buenas costumbres Ya está bueno que nosotros como padres Estamos pensando en el egoísmo personal Que solamente pensamos en nuestros beneficios Y sin nosotros saber que ese egoísmo Interfiere con el desarrollo normal de nuestros hijos Nuestros hijos los estamos criando vanidosos Totalmente vanidosos en lo artificial No le estamos dando ese amor y ese cariño Que ellos necesitan Para que ellos puedan desarrollarse Y tener una conciencia plena Para saber lo que significa el bien Y lo que significa el mal Que hay que estar en el problema de nuestra sociedad Que no estamos identificándole A la generación de los jóvenes Que es lo que está correcto Y que es lo que está incorrecto Entonces, al ellos ver todo incorrecto Y no tener quien lo detenga Y los orientes y los asesores Ellos están viendo las cosas inmorales Como algo normal y correcto a seguir Así es, porque a mí se... Es la formación de la familia Y de los jóvenes, de tus hijos Es ahí donde tú tienes que empezar a formarlo Porque una familia que no sepa formar sus hijos Son futuros delincuentes Y lamentablemente nosotros vemos Que parte de esos jóvenes que delincuen en la sociedad Son de familia De familia de padres que han sido honorables Pero ahí voy ¿Qué es lo que está pasando? Por eso dentro de la clase ahora Política y gobernante y dirigente Si aquí hay una división En cuanto a que hay reglas Que regulan el comportamiento de los ciudadanos De los municipios Esas reglas están constituidas En nuestra carta magna En nuestra constitución Pero ¿qué está pasando? Aquí los dirigentes de Barahona Cada quien jala para su lado Ninguno se une Aquí hay un senador Hay diputados Hay un alcalde Hay regidores Hay una serie de dirigentes Que no se unen Para enfrentar Y hablar de la temática De los problemas de Barahona Y unirse para corregirlo Y buscar prevención En Barahona necesitamos prevenir Solucionar por prevenir Es verdad que aquí hay mucha pobreza Es verdad que aquí No hay fuente de trabajo Es verdad que la juventud Está marginada La juventud no tiene Quien le duela La juventud anda En caminos oscuros Porque no tiene un rumbo Que lo defina Para hacer lo correcto Eso es cierto Pero esto es un estado de derecho Representativo A nosotros nos representan Las autoridades Aquí los ciudadanos No podemos participar Ni tomar decisiones No, son las autoridades Que toman decisiones Si las autoridades No toman cartas En el asunto Uniéndose En un programa De prevención Y solución A todos los conflictos Y males Que están envueltos En nuestra juventud Barahona cada día Va a andar Por el camino Del desastre Y la catástrofe En las relaciones sociales Barahona Barahona es un pueblo Que tiene mucha gente buena Es un pueblo noble No podemos permitir Nosotros Los mayores Y los adultos Que estamos conscientes De lo que está pasando De que se nos vaya Al desastre Al abismo inmoral Nuestro pueblo Barahona Hay que poner un esto ya Y por eso Esa marcha de mañana Hay que apoyarla Por eso Los valores morales Hay que educarlos Y por eso Es que debemos nosotros Como dolientes Patriotes y nacionalistas Pensar en nuestro pueblo Nuestro pueblo Cuando se están criando Nuestros hijos Nuestros sobrinos Nuestros nietos Nuestros niños Nosotros Estamos ya llegando A un nivel De adultez Donde nos queda 15, 20, 30 años De vida útil Pero esos niños Que hoy cuentan Con 5 y 10 años Si no los educamos Como debe ser Cuando nosotros Estamos ya ancianos Que no podamos Ni siquiera movernos ¿Qué va a pasar Con la sociedad? Reflexionemos Familia Barahonera Reflexionemos Políticos Barahoneros Tú que estás Blamado Y que el pueblo Te da tu voto Tú tienes que unirte Con tus demás compañeros Para buscar solución Y prevención A los problemas De Barahona No podemos dejar Que esta sociedad Se nos vaya de la mano Tenemos que tomar La rienda Por el mano Como debe ser Porque este pueblo Es de nosotros Este pueblo No es de la maldad Ni de los corruptos Este pueblo Es de la gente buena Noble Barahonera Que todavía habitamos Y luchamos por Barahona Dejémonos ya Del egoísmo Y de la enonía Y del clientelismo Y la dádiva No pensemos Que porque aquel Me da más Yo voy a hacer Lo que él diga No, pensemos Con conciencia real Conciencia social Conciencia de justicia social Para nosotros poder Hacer un programa Equitativo Y una sociedad equitativa Donde todos Podamos participar Y arreglar Los problemas Que estamos viviendo Esto no puede seguir así Lo que yo te digo Luciana Es que este mar De la sociedad Conforme a lo De los políticos Se va a desarraigar Todo ese mar Cuando los gobiernos Sean descentralizados Como en Estados Unidos Yo doy mi voto Porque yo sé Que la capacidad Que tiene ese individuo Que se está seleccionando Va a ser Un gran trabajo No porque me pueda Dar un empleo Y yo Vaya a ser Beneficiaria Aunque la cosa Que esté mal hecha Eso sería lo mejor Pero en lo que llega A eso que tú dices Nos morimos Y nos ponemos viejos El sistema del gobierno Solamente puede cambiar Si creamos Una juventud Una generación De hombres Dignos Capaces Portables Útiles Con sentido de servicio A su comunidad A su pueblo A su nación Es la única manera Que podemos colocar Personas que van a pensar Para cambiar el sistema Y que sean Representativos Porque yo He viajado A muchas ciudades Donde la participación Del ciudadano No es amplia Como aquí En el gobierno No El ciudadano Piensa en la mejoría Y sus líderes Piensan en la solución De los problemas Del ciudadano De la sociedad Todo lo contrario De nuestra República Dominicana Que los dirigentes Piensan en su bolsillo En sus beneficios Y los ciudadanos Piensan en lo que Él les puede dar Eso hay que cambiarlo Pero eso lo podemos cambiar Solamente formando A nuestros hijos A nuestros niños Con conciencia social Con conciencia En los valores morales En la ética Y en el civismo Para que ellos puedan Dicenir y saber Lo que les conviene Pues yo te voy a decir una cosa Yo como un hombre Consciente y real A la problemática social De la República Dominicana Yo no voto por cualquiera Yo me atrevo Hasta tener mi voto En pensar votar Por alguien Que me va a solucionar Un problema económico O me va a resolver El problema de mi fundación Yo no prefiero eso Yo prefiero Votar mil veces Aunque no reciba nada Por una persona Que yo sé Que va a resolver Y que va a trabajar Con conciencia moral Y ética Que es lo que se necesita El problema de otro país Además está en la moral Y la ética Tenemos que llamar Y ver las personas Que actúan Con esa posición moral Y ética Para nosotros Poder acercarnos a ellos No debemos seguir Estando al lado De corruptos Inmorales Que solamente Utilizan al pueblo Cuando lo necesita Eso tiene que acabar En este país Este país necesita De personas Que realmente Lucen por la sociedad Por eso hoy Tenemos a nuestros hijos Delinquiendo Por eso hoy No podemos salir A la calle tranquilos Que tenemos temor Y miedo Que ya no confiamos En la gente Ni aunque lo conozcamos Porque tenemos miedo A que no haga algo Porque no han podido Tener un programa Y una conciencia Para mantener Una sana sociedad Libre De males sociales No Al contrario Han creado una sociedad Narquista Ignorante Porque así es fácil Enriquecerse Y manejar al pueblo Hay que salir de eso Pero también Luciana Como tú dices En la familia En el hogar Es que se forma el individuo Correcto Entonces hay muchos padres Que son permisibles Yo he visto niños De 12 años Con el último teléfono Y metidos en la computadora Y sus padres No se dan cuenta Porque están mirando Claro Y eso por qué pasa Porque no hay una prevención En el país Hay sociedades desarrolladas Que tienen orientaciones Y desordenamiento Permanente a la familia Que le dicen Lo que está bien Que está mal El comportamiento Como deben de educar Aquí no hay eso Aquí no hay ningún programa Que oriente a la familia Aquí la familia Lo que están Es privando En cuál tiene más dinero Y quién es mejor Y quién puede vestir más Y quién sus hijos Va a los mejores lugares Y quién es más ropa Aquí hay un pensamiento De grandeza y superioridad Que nos está arropando Por eso tú ves Muchas familias Que caen en eso Y no piensan Que el verdadero material Y el verdadero concepto Es la buena costumbre Y el principio Que tú le puedes educar A tus hijos Cuando un niño llega aquí Y nos dice Buenos días Buenos días señor Señora Cuando tú ves Esa decencia Tú ves esos principios Que han inculcado Pero aquí vienen jóvenes Y se sientan ahí Ni siquiera saludan Y nos ven hablando Este tema Y los que nos miran La cara Y dicen Y estos viejos ¿Qué es lo que están hablando? Eso es verdad Eso es así Eso es así Porque yo me evito En todas mis charlas Que doy En todo el territorio nacional Me he encontrado Con todo tipo de actos Que hacen los jóvenes Pero hay muchos Que quieren y necesitan De quien los guíe De quien los oriente Y por eso es que Debemos de saber Que solamente Con los valores morales Y la ética Es que podemos salvar A la República Dominicana No hay otra salvación Junto con los valores divinos Claro está Que como tú siempre Cada día lo señalas aquí Pero los valores morales Nos dan la capacidad Dicen mil Entre lo bien y lo malo Así es Porque es una Es una conducta Que el Señor Nos muestra De cómo debemos saber Y ser entes morales De la sociedad Luciano Después de la pausa Vamos con Que vi que escribiste En el Facebook Que vas a salir Fuera del país Para que me estés Hablando sobre esto Así que No te muevas Continuamos Una palabra No dice nada Y al mismo tiempo Lo esconde todo Igual que el viento Que esconde el agua Como las flores Que esconde el lodo Una mirada No dice nada No dice nada No dice nada Y al mismo tiempo Lo dice todo Como la lluvia Sobre tu cara O el viejo mapa Y algún tesoro Teléfonos Teléfonos 809-524-3374 Y 809-313-8209 Inscripciones abiertas Colegio cristiano Psicopedagógico infantil Los girasoles Tu mejor opción FSM Service Ferreira Construction Multiple Service Con el más moderno sistema Para la fabricación De puertas y ventanas Somos los pioneros En fabricación De puertas y ventanas En Barahona Construcción de viviendas Y edificaciones Carpintería Impermeabilizantes Cubiertas de techos Pinturas Y acabados Somos distribuidores Autorizados De las puertas Everglass FCM Service Ferreira Construction Teléfono 809-524-4477 Estamos en la calle José Francisco Peña Gómez Antigruay Casi esquina Tony Montarricar Con las atenciones Personalizadas Del ingeniero Kelvin Ferreira FCM Service Ferreira Construction Nuestro propósito Es construir tu sueño Préstamos Ok Te monta Te presta Y te amuebla Préstamos Ok Te ofrece Una gran cantidad De electrodomésticos A los más bajos precios Venta de motores Y vasoras Con financiamiento Disponible Con tu banco favorito Estamos ubicados En la calle Tierra Frente al Play En Villa Central Peréfono 809-524-6673 Con sucursales En tamaño Vicente Noble Y Pedernales Préstamos Ok El más fuerte En la región Sur Hielo y agua Everest Procesados Mediante el sistema Osmosis Inverso Por su salud Y la de los suyos Consuma Hielo y agua Everest Con un moderno laboratorio Con verdaderos Profesionales Estamos en la Prolongación Avenida Enriquillo Número 1 Teléfono 809-524-5006 Hielo y agua Everest Todo un manantial De salud Para su vida Cacuri Fiestas Trae para ti Su nuevo salón Para todo tipo De eventos Bodas Talleres Conferencias Con servicio Incluido De proyector Luces Sonido Podio Y para tus cumpleaños Tenemos una amplia Gama de servicios Juegos Máquinas De palomita Y algodón Payasos Decoración En fin Hacemos que disfrutes Al máximo De tu actividad Estamos ubicados En la calle Luis Edelmonte Esquina Duberquet Segundo piso Teléfono 809-524-9169 Y 809-753-5477 Todo lo tienes aquí En Kakuri Gin Party Center Y aunque la lucha He ganado Mi armadura He desgastado Vengo a ti Tu sabes Cansado Del camino Sediento De ti Un desierto He cruzado Sin fuerzas He quedado Vengo a ti Gracias por estar ahí Y hoy es el día De la juventud Que no se nos puede pasar eso Yo de mi parte Le doy Felicitos A cada joven Y a cada persona Que se siente joven Porque hay personas Que todavía tienen 80 años Tienen el espíritu De juventud Y hay jóvenes Con 15 y 16 años Que lo que tienen Es el espíritu De un viejo De 80 años Papá y mi amor Papá y mi amor Gracias por ponerme La foto De la niña Esta niña Que vemos aquí Es la niña Que tiene cáncer Que fue la que Se celebró El cumpleaños Hace dos domingos Atrás Nosotros pedimos En el nombre De Jesús La oración Por esta niña Para que Dios Toque Todas las fibras De su cuerpo Y este cáncer Sea quitado De su cuerpo Nosotros sabemos Que la voluntad De Dios Es perfecta Y que todo lo que Él permite Es para bien Necesitamos Inventarles De la oración De cada uno De ustedes Para que le dé Fortalecimiento A sus padres A sus abuelos Quienes están sufriendo Al ver La situación De esta niña Toda la buena Vibra Toda la buena Voluntad De la palabra De Dios Y las oraciones De cada una De las personas Que nos ven Que yo sé Que van a ser Ejo De esta oración De ahora en adelante Dios te bendiga Mi querida niña Y yo sé Medaní Que Dios Va a ser Su voluntad En tu vida Así que A orar Por esta niña Se lo pido En el nombre De Jesús Continuamos Continuamos Bien Auri Como tú decías Hace un tiempo Hace En la etapa pasada Nosotros Hemos sido seleccionados Por el gobierno De Estados Unidos Ellos tienen un programa De líderes internacionales Que ellos En cada país Van mirando Y observando Y eligen Uno, dos, tres personas Para que puedan Hacer un curso Hacer un programa De líderes internacionales Yo fui elegido Gracias a Dios Para En noviembre me voy Para ir a Estados Unidos Por los Estados Unidos Para ver Cuál es la cultura Americana En tanto La educación La política La economía Y yo a través de mi fundación Venir a dar ese instructivo A la juventud Una manera De aportar Al desarrollo De la República Dominicana Ellos eligen Personas Que están Involucradas Con la sociedad civil Y para Para que Uno fortalezca La participación Ciudadana Y social Del país Eso va a traer Muchos beneficios A la fundación Yo Tengo seis años Trabajando Con esta fundación Y con este proyecto De rescatar Los valores morales La República Dominicana Me da dolor Y pena decirlo No ha contribuido Ni apoyado En nada Esta es la actividad De juego Que mi fundación Hoy en día No ha aportado Ni siquiera Con un presupuesto De educación No ha aportado Con un presupuesto De la AFSL Que están Y tú has presentado El proyecto Yo he presentado El proyecto En todos lados Yo he presentado El presupuesto Y yo me he llamado Incluso he firmado Contrato Cuando tú firmas El contrato Porque ya El presupuesto Porque ya está Todo ahí Y yo se le ha adaptado Nada Y seguimos luchando Pero Como dice la cosa Mira como Estados Unidos Se mueve el trabajo Nos llaman Nos invitan Y nos seleccionan Es que Dios abre puertas Que el enemigo Quiere cerrar Y cierra La que el enemigo Quiere abrir Pero para mí Es un poquito Terioso Porque entiendo Que mi país Que es el gobierno Dominicano Porque estamos trabajando Y es que debe Tomar rienda en esto No un país Como Estados Unidos Que a pesar De que una potencia No ha ayudado También ha colaborado Con muchos más De los sociales Que existen En nuestro país Pero le agradezco Y vamos a echar talante Y vamos a unirnos Esos esfuerzos Para crear una mejor democracia Una mejor sociedad En la ética En los valores En los morales Y agradecido Estable siempre De esa participación Y de haberme elegido Como líder internacional De la República Dominicana Algo que no es A todo el mundo Que le dan ese privilegio Y nosotros hemos sido Elegidos Para participar En ese programa Que bueno Gracias Dios Tú ves que si Cuando uno tiene Una buena voluntad De trabajar por su pueblo Dios lo premia Porque Dios conoce Los corazones Y en esto Que estábamos hablando Con referente A la familia ¿Cuál es tu recomendación Tu consejo Como joven luchador Por los valores Morales y éticos De la sociedad? Mira Mi principal consejo A la familia Es Que es verdad Que ellos tienen Problemas económicos Que están envueltos En situaciones Que los llevan A no pensar En la educación Más que pensar En cómo van a comer Y cómo van a resolver Sus problemas Eso es cierto Es una gran problemática De la parte Más vulnerable De la familia Que la mayoría Los pobres Son la mayoría En la sociedad Entonces Esa parte Vulnerable Que no tiene Cómo pensar Más que En la solución A los problemas De comida Y pagar Cárceles Viviendo Y todo eso Tienen que hacer Un stop En la conciencia Que esa mano divina Le ponga la mano En su cabeza Y lo haga reflexionar Y entender Que esos niños Que ellos están criando Esos niños Que ellos están Desarrollando A través De su educación Es de ellos Ustedes los padres Que depende La formación De ese niño Saca un poquito Al lado Los problemas personales Es verdad Que estamos mal Eso no podemos Ignorarlo Estamos mal Económicamente Pero los niños Son el futuro A ellos no podemos Tenerlo en la calle Haciendo lo que sea A ellos no podemos Tenerlo en cueva Andando en la calle Y faltándole Respecto a los mayores Y a nosotros mismos Sino a nosotros Llamarle la atención Tenemos que educarlo Tenemos que corregirlo Comenzamos a corregir Nuevamente a nuestros hijos Cuando nosotros Damos de corregir Es que hoy vemos Tanto mal en la juventud Hay que corregir Claro No se puede abusar Pero hay que corregir Hay que ponerlo de castigo Y cuando se merece Un buen puestazo Darles su puestazo Porque ellos Tienen que tener El temor a su papá El temor a los mayores Para que puedan Criarse Con una conducta sana Déjenme por el maulado Eduquen Fíjense en sus niños Que ellos Son su responsabilidad No es la responsabilidad Del gobierno Ni del Estado Es la responsabilidad De nosotros Como familia Que lo traemos al mundo Ellos nos pidieron nacer El gobierno Tiene que crear Las condiciones Para que ellos puedan estudiar Para que ellos puedan ir A un medio Para que puedan comer Tener vivienda Eso es la parte del gobierno Que da las condiciones Para su vida Y desenvolvimiento sano Pero la educación Depende de nosotros Las familias Desde que nacen Que le vamos inculcando A través De su crianza Y de su desarrollo Y como dice la palabra La vara No mata La vara Educa Esa fue la exhortación A los padres Ahora una exhortación A la juventud Hoy por ser el día De la juventud Primero te felicito Porque eres joven Gracias Eso me gustó ¿Tu vas papá? Gracias Felicitando a todos Esos compañeros Amigos que nos sentimos Jóvenes también Amén Así es Y a esa gran Clase Juventud Baradonera En especial A nuestros Compueblanos Jóvenes Que hoy están En la indiferencia Y hoy están En un pensamiento Que los nubla De lo que es la realidad A ti joven Que espero que me permita Escuchar Estas palabras Te digo Recuerda que tú Eres un hombre Que vas tomando decisiones Por ti mismo Recuerda que tú Tienes una novia Recuerda que tú Tienes una vida Recuerda que tú Vas a ser padre Recuerda que tú Vas a ser mayor Vas a ser anciano Vas a ser Tus años Van a crecer Recuerda que de ti Depende la sociedad Tú eres el futuro De la patria Si hoy tú Estás delinquiendo Porque no sabes Qué camino tomar Toma el camino Del bien Correcto Deja la calle Del mal A un lado Y comienza a educarte A acercarte a la persona Con dignidad Y capacidad Que tú verás Que te van a llevar Por el camino Correcto Si no estás trabajando Vas a poder trabajar Si no puedes salir Continuar Vas a poder salir Pero es cuando Te reúnes Y te juntas Con personas Que te puedan ayudar Por las cosas De los principios De la moralidad No con hombres Y mujeres Que están en el mal Y te están llevando A hacer cosas Que tú mismo En el fondo De tu corazón No quieres hacer Pero te ves obligado Recapacita Sal de ese mundo Hoy Que la República Dominicana La sociedad varonera Es tuya Tú vas a representarnos Dentro de pocos años A cada uno de nosotros Y a los hijos Que vienen Que vienen a través de ti Echa para adelante Y salten mal Adquieren los valores morales Así es Amén Ahora vamos a hacer Reiterativo En la caminata de mañana Sí Hay una serie De organizaciones Preocupadas Iglesia Entre ellas está La compañera Virtudes Que han convocado A través de varias Organizaciones A ONG Para que mañana Nos fortalezcamos Uniéndonos Para contrastar Tanta violencia Y llamar a la paz Y a la vida Y preservar Los valores morales En la familia Mañana esa caminata Será Para que nosotros Podamos buscar Soluciones Y prevenciones A los males Que están afectando A Barahona Los barrios Barahona No pueden seguir Como si fuera El viejo oeste Tirándose tiros A nuestros jóvenes Todas las noches Ya esa 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 Tiravera Están llegando Hasta el centro De la ciudad Ya no solamente Están en la parte De los barrios Perifinales De Barahona Están llegando Al centro Entonces Unámonos Para hacer un llamado A nuestras autoridades A nuestras familias Para que corrijamos Estos males Que nos están afectando Apoye esa marcha Que mañana será En la plazoleta A las 8 de la mañana Un recorrido Que terminará En el parque De Villa Estela Apóyalo Que con eso Vamos a construir Un mejor Barahona Y vamos a buscar soluciones Así es ¿Alguna charla En estos días Antes de irse a Estados Unidos? No Antes de irme a Estados Unidos Se abren las clases Comenzaré mi charla En todos los colegios Nuevamente Y en todas las escuelas Y en todas las escuelas Y en todas las liceos De Barahona Vamos a reforzar Esos valores morales Esa ética Ese civismo Patriótico Y nacionalista En todos esos jóvenes estudiantes Aquello que se le olvidó Que lo que tengan Lo vamos a reforzar Con las charlas Nuevamente Y quiero decirles Como siempre digo El libro que yo escribí Que se titula Los valores morales Como una alternativa A los males sociales Es un libro Que está en mente En todos los lugares Pero el que no pueda comprarlo Yo siempre ando Con 20 libros en mi carro Pídamelo Que yo se lo doy Porque el problema De este libro No es buscar algo pecuniario Sino que Lo que está escrito en él Llegue a cada ciudadano Para que podamos mejorar El comportamiento De nosotros En la sociedad Así que ese libro Es de ustedes Cada maestro Debería de tener Este libro Como Como guía Como guía Exacto Porque los maestros Pasan una Una gran parte Del tiempo Con nuestros hijos En las escuelas Y ellos son Parte de la educación De los hijos Quiero hacer Una observación Nosotros tuvimos Como fundación Reunido Con autoridades Del ministerio De educación Donde A mi personalmente Me dijeron Que la moral Y cívica Iba a volver A las escuelas De manera obligatoria En el nuevo Penso curricular Que debería de ser Eso así Que se va a modificar Eso ya yo hice Una campaña Agradeciendo al presidente Al ministro Y a todas las autoridades Por la decisión Pero supe Hace unos días Que eso Hasta el día de hoy No ha sido aprobado Le hago un llamado Al presidente De la república Dominicana Licenciado Daniel Medina Al ministro De educación Amarante Vare Que por favor Mantenga su posición De que la moral Y cívica Vuelva a las escuelas Porque es la única manera Que vamos a poder Comenzar el soporte Moral y ético Para una mejor Armonía Y sociedad En nuestro país No desecatimen Esos esfuerzos No lo engaveten En ese archivo Vamos a echar Para ante esa materia Por favor Se lo pido Yo sé quién Le va a dar Ese Eso que tú acabas de decir A Danilo Esta tarde Voy a llamar Y yo sé Que eso Se lo va a decir Hay una persona Por ahí Que me va a hacer Ese Ojalá Así que Bye bye Besos Dile Dile Lucha Como soldado Ya No 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 Gracias.